Los Carpinteros es un colectivo de artistas cubanos fundado en La Habana en 1992, actualmente integrado por Marco Antonio Castillo y Dagoberto Rodríguez. Su práctica artística cuestiona la funcionalidad de los objetos cotidianos y su relación con diferentes ideologías y posturas políticas a través de esculturas, instalaciones, pinturas y videos. Los carpinteros denuncian también los peligros de la falta de sentido crítico. En sus inicios evidenciaron la realidad de la isla de Cuba durante los años 90. Hoy hablan de contextos globales, pero sin perder su perspectiva cubana. Su obra tiene una inclinación por la arquitectura. La imaginación, la invención, la ironía y el sentido del humor son parte importante de su discurso, haciendo referencia a las maneras de supervivencia de la vida cotidiana cubana.